Estamos en la puerta del Club Español porque hoy se lanzan unas jornadas de reflexión política en las cuales el invitado principal es el doctor Eduardo Duvalde, un hombre que pasó de ser un político retirado a un potencial candidato a presidente para el 2011. Ya nos avisaron que no quiere efectuar declaraciones a la prensa, pero igual caiga quien caiga, se hace presente aquí. ¿Viene como periodista o está armando? Sí, como periodista. O sea que no está armando nada con el doctor Duvalde. Bueno, muy bien, gracias. Pero mire que viene como periodista, eh. Prensa no sé si tiene que entrar por ahí, eh. Como buen radical erraba el camino, eh. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo lo ve a Duvalde como candidato? No sé, será un problema del justicialismo. Cuando el justicialismo no sabe dirimir su linterna, esto termina siempre mal. Como radical, ¿se imagina su partido apoyando a un Duvalde candidato? No, de ninguna manera. Me parece que estas son experiencias que ya nunca más hay que hacer, no hay que mezclar las cosas. ¿Cómo le va? Parte de las primeras líneas. No, usted fue primera línea durante mucho tiempo. De hecho fue pionero en perder con Menem. Después a los argentinos nos pasó lo mismo. ¿Cómo andás? ¿Bien? La reaparición del doctor Duvalde en los primeros planos. ¿Usted lo ve como un posible candidato? Yo creo que él ha demostrado cuando le tocó estar en el poder que entre la responsabilidad, la transición y quedarse en el cargo, prefirió dar una apertura. Así que en eso creo que va a ser muy prudente manejar el tema. ¿En su caso particular le gustaría volver a la política de los primeros planos? Le gustaría, pero no lo estoy pensando. Mucha gente no lo está pensando también, no es el problema. Por eso es bueno coincidir con la gente. Ahí llegó el doctor Duvalde. Ahí va ingresando el doctor Duvalde. No conduce él. Hablo de la camioneta, claramente. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Una sola, doctor. Nada más. La penitiva es pequeña, pero el corazón es grande. Este puede ser uno de los últimos actos del doctor Duvalde, sin bombo, sin aparato, ¿no? Porque en cualquier momento vuelve con todo, ¿o no? Brown. Hoy vamos a ver una charla, ¿eh? Pero si fuera candidato a presidente del doctor Duvalde, ¿usted lo votaría? Por supuesto que sí. Usted dijo que veníamos periodistas, le tiene que preguntar si iba a ser candidato o no. No, no, no. No soy un periodista vulgar, de esos que preguntan cosas tan elementales. Elemental, pero no tenemos la respuesta todavía. Cuando deje de ser periodista, el candidato voy a ser yo. Se tiene que apurar. Este es el salón que estaba el doctor Duvalde, aquí haciendo esta presentación. No está tan lleno como parece en este plano, porque si abrimos un poco, la mitad está vacía. Tenemos toda esta parte también, no solamente vacía, sino con un delicioso remanente de catering. Pero esto también es una prueba de que el doctor Duvalde aún no es candidato, porque si lo fuera, acá habría choripanes y acá muchachada. Y mucha. La foto igual con Duvalde después puede llegar a ser rendidora o condenatoria. Se va, se va enseguida, no quiere la foto. Lugar estratégico, detrás de las cámaras no vaya a ser que salgan las fotos después. No, yo no vine. Yo vine a escuchar al doctor Gil La Vedra y a participar de un foro a favor del Parlamento. La gestión en la política es importante y admite varias lecturas. Después se va a decir que Fernando Iglesias estuvo en un foro convocado, entre otros, por el doctor Duvalde. No, 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 no te equivocas. A mí ni me convocó Duvalde, ni me invitó Duvalde. No creo que te convoque él directo, pero coinciste en un mismo lugar. No, no, no. Ahí puede haber otras lecturas. Es un foro al que efectivamente vino el doctor Duvalde. Estaba ahí sentado, yo estaba entre el público. El tema del parlamentarismo es sumamente importante, sobre todo para evitar los golpes de Estado como que hubo en el 2001. ¿Qué te parece? Caramba. La dejás ahí, la dejás ahí. Terminó esta breve reunión y ahora todos hacia Duvalde. Una sola, doctor, una sola. Simplemente, doctor, saber qué pasó en la Argentina, qué cambió, para que usted pase de ser un político cuasi retirado a esta posibilidad de ser candidato o de no negarla. Y pasó que se han sobrepasado todos los límites y que los que tenemos una responsabilidad institucional no podemos hacerla de... ¿Cómo se llama el que dijo? Yo me borro. Casildo. Caramba, doctor. ¿Y eso tiene que ver con que la oposición no tiene ningún candidato fuerte? A ver, a ver mucho. Usted es uno. Si los Kirchner hubieran apostado por una concertación y diálogo, ¿hoy estaría más cerca de apoyarlos? Ya terminamos, gracias, querido. El doctor Duvalde no quiere hablar, esto obviamente te da una pauta de que algo se trae entre manos.